Usted puede utilizar el hashtag 2MAS para hacer referencias de esta y la otra denuncia que también viene más adelante. ¿Cuántos congresistas más vamos a descubrir que tienen denuncias que están manchados en sus regiones por actos verdaderamente alarmantes y que en el Congreso, por supuesto, los blindan? Y no pasa nada. Empezamos con la historia de Modesto Figueroa, quien apareció repentinamente en uno de los videos que grabó Moisés Mamani y resulta que él también fue uno de los que grabó en estas sesiones clandestinas que finalmente terminaron con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Pues en el caso de Modesto Figueroa, él ha contratado un asesor que nos remonta hasta Madre de Dios, cuando él fue denunciado por una serie de actos ilícitos en la zona. Y este fiscal, llamado José Guillermo Araujo, lo blindó, archivó tres casos en su contra. Pues hoy este fiscal que fue removido del Ministerio Público por haberse hecho de la vista gorda en una grave denuncia de tráfico ilegal de oro, hoy está contratado como asesor de confianza del congresista Modesto Figueroa. Cuando nuestro reportero José Miguel Hidalgo le pidió explicaciones, sus respuestas fueron realmente increíbles. Congresista, congresista, queríamos solamente si nos pudiera dar un momento, solamente para saber respecto a su asesor, que ha sido miembro del Ministerio Público y ha sido criticado por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué lo ha contratado? ¿Quién ha dicho eso? El hombre que huye de nuestras cámaras y preguntas es un congresista de fuerza popular. Se llama Modesto Figueroa, el mismo que ganó notoriedad al descubrirse que fue quien operó como camarógrafo oficial de los denominados Mamani Videos. ¿Por qué contrata como asesor a una persona justamente investigada por el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Me puede dejar de almorzar? ¿No nos va a responder? ¡No! ¡Y punto! ¿Por qué este parlamentario se molesta tanto ante nuestras interrogantes? ¿A quién ha contratado como asesor? Para entender bien la historia, primero hay que viajar a Madre de Dios. En esta región fronteriza con Brasil, pocos identifican el nombre de Modesto Figueroa. Más lo conocen por el apodo que utilizó en campaña. Lo llamaban Cigarrito. Empresario pro-minero, dueño de los grifos San Luis de Tambopata. Durante su postulación al Parlamento, organizó carreras en mototaxis. Y hasta una persona falleció en esos eventos, tal como lo narró este programa. Pero vayamos más atrás en el tiempo. Tambopata es desde hace mucho una zona donde la minería ilegal impera. Y es un negocio oscuro practicado por muchos. A fines del 2012, Inteligencia de la Policía capturó a dos sujetos que pretendían sacar lingotes de oro y muchísimo dinero en efectivo, frescamente en maletas por el aeropuerto. El origen del oro era una empresa peruana a la que nunca, ni siquiera, se le investigó. El 2 de diciembre del 2012, en el aeropuerto Padre Aldami de Puerto Maldonado, la policía capturó a dos sujetos que llegaron hasta aquí con un millón de soles en efectivo y tres lingotes de oro. Cuando lo llevaron al Ministerio Público, sorprendió la decisión del fiscal José Guillermo Araujo Quiña. No solamente los dejó en libertad, sino que además devolvió todo el incautado y no decidió abrir investigación. Efectivamente, a los dos días de la incautación, el fiscal José Guillermo Araujo Quiña, de la 2ª Fiscalía Provincial Corporativa de Tambopata, decidió no investigar la procedencia del millón de soles en efectivo. Ordenó soltar a los detenidos y devolver todo el incautado, los tres lingotes de oro, a la gerenta de la empresa Royal Gold Company, Nelly Ortiz Luque. Buenas, una consultita. Estábamos buscando a la señora Nelly Ortiz. ¿De parte? De José Miguel Hidalgo, del programa Corto Poder. Ese es Royal Gold Company, ¿verdad? Sí, es Royal Gold Company, ¿verdad? ¿Y el gol? No se toma, pero como lo digo, porque yo hago como se llama. Y de todo el lado dice Royal Gold. Habrá sido Royal Gold. ...fue separado del Ministerio Público. Es cierto que en los años 2012 y parte del 2013, algunos fiscales han tenido ciertos cuestionamientos. A raíz de eso, el órgano de control inició una investigación y ha recomendado la destitución ante la Fiscalía de la Nación. Pero eso no quedó allí. El Consejo Nacional de la Magistratura, institución encargada de nombrar jueces y fiscales, abrió otra investigación y determinó que el fiscal Araujo tenía que ser destituido, principalmente por estos cuatro motivos. No formalizó investigación contra los detenidos por el delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal. Incumplió sus funciones como fiscal. Nunca retuvo el oro ni el millón de soles. Y finalmente, nunca depositó el incautado en el Banco de la Nación. Todo ello era el ABC de sus funciones. ¿Qué es lo que tenía que hacer el fiscal Araujo? Si correspondía en ese momento de internar un bien incautado, en aquellos tiempos se llamaba CONAVI, ahora se llama PRONAVI, esa era la función. Y si eso ha obviado, de hecho, el fiscal comete una falta grave. Porque no podemos permitir que un fiscal que justamente ha entregado un dinero y un oro a los mismos propietarios, y seguramente nunca han devuelto, ¿cómo podemos confiar en las que nuestras denuncias van a ser bien recibidas o que tengan un eco para que sean juzgados o sentenciados o condenadas a las personas que estamos denunciando? La conexión con el actual congresista Modesto Figueroa se da ese mismo año. La segunda fiscalía de Tambopata, que dirigía el fiscal Araujo, llevó hasta tres casos donde figuraba el nombre de Figueroa. Eran casos por asesoramiento desleal, delito de peligro común y robo agravado. Todos esos figuran con la etiqueta de archivado. Y en los casos como abogado libre, patrocinado a muchos clientes, ha tenido muchos problemas porque recibía dinero indicando que iba a ser para los jueces y fiscales y los patrocinados reclamaban y no les devolvían su dinero y quedaban todo ahí. Repudiamos absolutamente todo, cualquier accionar irregular, cuestionado por la ley, por estos, algunos fiscales, no todos los fiscales, que cometen ese tipo de actos que son ilícitos, que son irregulares algunas veces, y eso da una sensación, un mensaje. ...los fiscales, que cometen ese tipo de actos que son ilícitos, que son irregulares algunas veces, y eso da una sensación, un mensaje. ...para saber respecto a su asesor, que ha sido miembro del Ministerio Público y ha sido criticado por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué lo ha contratado? ¿Quién ha dicho eso? Le presento el documento, Consejo Nacional de la Magistratura, el cual es... No, pero ¿cómo le voy a preguntar a otra persona si usted es quien lo ha contratado, congresista? Usted me dice que él ha dicho eso. Dígale a él, pregúntele. Pero es su asesor, congresista. ¿Por qué lo contrató? A la puerta, por favor. Ha sido congresista, le indico justamente la sanción que ha tenido. Congresista, cierre la puerta. Vamos a salir, cierre la puerta. Porque un señor fiscal que ha sido separado por una acción ilegal o contra sus normas de la Fiscalía, ahora resulta que sigue ejerciendo como abogado y encima lo nombran, lo decían como asesor de nuestro único congresista. Y eso es inconcebible para nosotros. Si tenemos personas que han delinquido, han sido desaforadas en un determinado cargo, la ley está bien clara, ¿no? Incluso muchas de esas personas no deben volver a ejercer cargo de esta naturaleza. Entonces se hace muy mal en querer representar a una región, ya sea en una asesoría, peor aún en el Congreso. Aquí lo vemos durante el pleno de esta semana, como la mano derecha del congresista, su principal consejero en la práctica, mientras que otros asesores van hasta el escaño de sus congresistas. En este caso, es Figueroa, quien siempre recurre a Araujo. Luz sin costo. Pero eso no es todo. Hace tan solo seis días, en un operativo contra la minería ilegal, la policía intervino el grifo San Luis. Entonces, descubrieron que sus trabajadores estaban echando combustible en estos bidones, algo que no está autorizado en la zona, y que presumiblemente iba a terminar en las dragas de la minería ilegal. Entonces, si yo estoy dependiendo a sabiendas y conociendo de que eso va a ser destinado a minería ilegal o a un transporte peligroso, soy copartícipe de la acta ilícita. Es sin duda un tema delicado y ciertamente perturbador para los involucrados. Sin duda, existe nerviosismo en Tampopata. Y también, claro, está en Lima. Congresista, para que nos aclare por qué también ha sido investigado por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Es que es importante saber su decisión. Estoy en el almorzar, déjame de almorzar. ¿Y por qué no nos explica por qué lo ha contratado? ¿Quién eres tú para explicarte, compadre? Perdón, es la sociedad que justamente elige a los congresistas y queremos saber por qué contrata como asesor a una persona justamente investigada por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Le puedes dejar de almorzar? No, no va a responder. No, y punto. Un fiscal de la nación lo destituyó. El Consejo Nacional de la Magistratura lo encontró responsable de no cumplir su función como representante de la justicia y favorecer a la oscura minería ilegal. ¿Cómo llegó el contacto? ¿Hay favores que pagan otros favores? Nos hubiera gustado que el congresista y su polémico asesor nos hubieran podido responder directamente. El Consejo Nacional de la Magistratura lo ha escuchado. ¿Nos va a responder congresista? No, y punto. ¿Me puede dejar de almorzar? Esa es la respuesta que merece la ciudadanía, porque no es una respuesta al reportero. El reportero pregunta para que usted escuche la respuesta. Pero no, y punto. Hay que dejarlo de almorzar. Increíble, realmente. Este fiscal fue destituido porque el Consejo Nacional de la Magistratura encontró cuatro motivos para hacerlo. No formalizó investigación contra los detenidos por el delito de lavado de activos vinculados a la minería ilegal. Un delito gravísimo en nuestro país. Incomplió sus funciones como fiscal. No retuvo el oro ni el millón de soles y nunca depositó lo incautado en el Banco de la Nación. Este señor es hoy un asesor de este congresista de la República. Y este mismo fiscal, el Madre de Dios, lo absolvió de tres investigaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y es importante recordarle a nuestros televidentes que está muy mal que el dinero proveniente de Odebrecht auspice campañas. Pero es peor que el dinero de la minería ilegal y el narcotráfico auspice campañas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando regresemos en Cuarto Poder...